Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en este video. Les prometo, va a ser súper emocionante. Hoy quiero juntarles en un solo video todas las cosas que he estado haciendo últimamente para preparar mi hogar para las navidades, para esa transición tan especial, tan emotiva que ustedes saben que nos esperamos un año para eso, o sea que tiene que ser en grande. Pero en la versión económica, como ustedes siempre saben que yo trato de irme por esa onda. Pero antes debo agradecerles a ustedes tanto cariño, apoyo y tantos buenos comentarios en mi pasado video de la transformación de mi habitación. Si antes estaba bonita, ahora está preciosa, divina, extraordinaria. La verdad que quise hacer este video porque recibo tantos comentarios, preguntas, inquietudes de cómo hacer que los espacios se conviertan en más en nosotras, que tengan ese toque. Yo creo que esta transformación con poquito dinero va a dejarles a ustedes mucho, mucho interés en hacer cosas ahora en sus hogares. Si antes hacía mi cama yo rápido, ahora la hago más rápido todavía para dejarla bonita de nuevo. Y además también que las mesitas ahora son como a prueba de rayones, son más resistentes. Esa es la ventaja de esta idea de dejarlas así casi al natural y no elegir una pintura, un color en específico. Quería decirles esto porque a veces me siento como que no llego a alcanzar a contestar todos los comentarios al 100%. Siento que ustedes saben que yo soy muy buena en eso, por lo menos un 85 o un 90% de los comentarios yo siempre los respondo. Así es que quería como externarles esto, por si acaso alguien se me queda sin contestar. Pero ahora vamos a retomar el tema de las navidades. Nunca es temprano empezar a decorar para las navidades, sobre todo cuando queremos aprovechar los buenos frescos, ¿verdad? Entonces esto es parte de la tradición que yo tengo ya para decorar. Pero resulta que también yo tengo como un dilema porque la costumbre en estas áreas es que se empieza a decorar cuando pasa Thanksgiving o el día de Acción de Grasa, que para nosotros aquí es muy, muy importante. Yo como latina viviendo en Estados Unidos, para mí fue al principio así como un choque porque yo no crecí con esa costumbre. Pero es una tradición tan, tan bonita que yo pienso que de la que estamos imitando actualmente esta es una de las más bellas y las más significativas. Entonces para mi esposo, para su familia, para mis vecinos, amistades por aquí, todo el mundo empieza a decorar después de Thanksgiving. Y somos en esta área, básicamente yo y unas cuantas más personas que empezamos a decorar un poquito antes de Thanksgiving. Pero yo hago así como una mezcla, que eso es también lo que quiero comunicarles a ustedes en este video, que podemos hacer, podemos empezar a hacer esta transición un poquito así como más sutil. Yo lo que hago es que voy retirando poquito a poco las calabazas y las pongo en la cocina, en el comedor y voy dejando las alas así como con un poquito menos de adornos del otoño. Pero este año voy a romper un poco esta regla. Voy a empezar más antes de lo acostumbrado a decorar porque pienso también quitar el arbolito antes, siempre yo lo dejo como después del 31 o hasta casi el Día de Reyes. Pero este año tengo pensado hacer otras cosas que verán en otros videos. Entonces quiero como aprovechar más esta época tan hermosa, tan significativa, tan bella, tan familiar y tener mi casa como en ese tono por más tiempo. Yo sé que muchas personas que ven mis videos de otros países no tienen mucho contacto con esta tradición tan linda, pero con esto ahora de la globalización, muchas personas que han vivido aquí y regresan a sus países siguen celebrando Thanksgiving en sus países y como que poco a poco se ha convertido en algo más ya popular en muchos países que antes no lo era. Con excepción de Canadá, que ahí sí lo celebran también. Bueno, ya de hecho pasó hace unos días. Muchos de ustedes también me lo dejaron saber así desde Canadá. Así es que Happy Thanksgiving para ustedes también que ya celebraron. Bueno, entonces es una época muy especial porque casi en el país entero se hace como un break y muchas personas que laboran de sol a sol y que no tienen tiempo para estar con las familias en estas épocas les dan vacaciones y por eso se hace así como otra, como otra Navidad. Así es que yo lo veo. Entonces es muy familiar, es muy importante, se agradece, es muy lindo. La verdad yo aquí en el canal hice un video, un corto video hace un tiempo, pero este año si quieren también les haré otro video especial de esta hermosa época. Entonces esperando que pase Halloween, Thanksgiving, todas estas cosas es lo que ya inicia formalmente la Navidad en la tradición de este país. Pero a lo largo de este proceso de preparación podemos hacer otras cosas para irnos ya motivando y también teniendo la casa lista con menos estrés. Entonces hoy les compartiré estos tips para hacer esta decoración más económica, más acorde con tus gustos y ustedes saben, con poco dinero sobre todo. Lo primero que yo hice en este año fue pasarme de vez en cuando, cada vez que podía, a las tiendas. Voy tomando ideas para hacer muchas de estas cosas con mis propias manos, en mi casa y con cosas que ya tengo de otros años. Y básicamente yo no quise hacer en este año ningún video así como de tendencia de Navidad porque es como lo mismo y yo pienso que la Navidad también es muy personal. Cada quien va a decorar con lo que tenga, con los colores que les gusta. El año pasado yo decoré todo así muy tradicional, muy rojo, verde, blanco. El negro también puso un arbolito precioso y negro con dorado y blanco. Y hablando de tendencias, vi que este año también sigue muy de moda el estilo farmhouse, los colores blanco, negros, el plateado, el dorado por supuesto. Estos son tradicionales de las Navidades. Y como adición también sigue el material en terciopelo, el velvet. Yo por suerte tengo mis cortinas, algunos cojines en este material que lo encuentro muy así como muy sofisticado, muy como se parece un poco como esta vibra como 60, 70. Antes era toda una odisea mantenerme con calma y no traer tantas cosas bellas a la casa. Pero eso es lo bueno de saber cuál es la paleta del color a decorar, a utilizar. Entonces este es mi siguiente tips. Para este año el color de mi decoración será... Será una mezcla de los colores que tengo ya en mis cortinas, en mis cojines, porque primero esto me ahorra mucho dinero. No tengo que cambiar cojines, ni cortinas, ni accesorios, sino es como hacer rellenitos y combinar, hacer esa mezcla que me encanta hacer con los colores, que voy también a decorar mi arbolito, que este año va a ser un arbolito por primera vez en muchos años artificial. Yo siempre tengo... Bueno, tenía la costumbre de esperarme al mes de noviembre, ya casi entrando diciembre, para comprar uno natural, que me encantan también. La casa huele tan rico. Pero este año, como tengo ya espacio para colocarlo en mi ático, ya me decidí a comprarlo y esto lo verán al final de este video, porque lo tengo aquí justamente en la escalera. En el pasado video ustedes también vieron que yo hice espacio, saqué uno de mis capeteros de aquí de la sala, uno de los muebles azules, y lo tengo ahora en mi habitación. O sea que me quedo ya la esquina despejada. Así es que este es otro tip. Aparte de la paleta del color, porque es algo que te va a ahorrar dinero y estrés, pensando en cómo inspirarte también, ya hay que ir buscando la posición, el lugar perfecto para que se luzca como debe de ser. Que puede ser cerca de la ventana, para que se note desde la calle, o muchas personas también prefieren el comedor, porque es el área donde todos nos juntamos a disfrutar de las comidas deliciosas de estas épocas. O sea, va a depender mucho de tu estilo de vida. En este año voy a variar la ubicación y lo voy a colocar en una esquina de la sala. Ya yo lo he pasado, yo creo, por todos los rincones de la sala. Mis arbolitos anteriores se seguirán luciendo desde la calle y desde adentro en esta esquina ideal para él. Y por eso me gusta despejar la sala. Yo no tengo pena en sacar un mueble. Y esta es también una buena idea para ustedes. Despejen su sala de objetos, de muebles o de cosas. En general, que sepan que en estos meses no la van a ocupar. Y ahora viene entonces mi siguiente tip. Es, saca todo lo que tienes de años anteriores. En este fin de semana me pasé, este domingo que estaba así como lluvioso, súper productiva, activa. Y limpié mi ático y saqué muchas de las cosas que voy a estar utilizando. Hice así como una especie de depuración. Incluso lo puse en mi cuenta de Instagram. Que si aún no me sigues todavía en mi cuenta de Instagram, te sugiero que lo hagas. Ok, claro, M.M. Chic, me encanta compartir a diario con ustedes en esta cuenta. Pero lo más chévere de esta recomendación es en la forma en la que guardas tus decoraciones. Yo me tomo ese tiempo cuando quito el arbolito. Y es un tiempo realmente precioso porque ahora se me hace mucho más fácil ver lo que tengo. Miren cómo está todo del año anterior. Una belleza, ¿verdad? Ahí sí dan ganas de buscar porque antes era todo un caos. Entonces, voy a ver las cosas que voy a utilizar. Oh, les recomiendo muchísimo estas extensiones porque esto es lo que les da. Que son las lucecitas mini, pequeñitas, porque estas le dan un toque muy bonito al arbolito y también a los accesorios que pongo en la chimenea, en jarrones, hasta en la cocina, en el baño. Son un éxito y son a batería. Voy a ver qué tengo en esta. Que no todo lo voy a utilizar. Por ejemplo, voy a ocupar muy poco o casi nada plateado. Silo dorado. Este fue un DIY. Miren qué bello. Las casitas del Dollar Tree. No sé si esta la pinte. Toda de blanco. Y hablando del Dollar Tree, ¿se acuerdan el año pasado que hice este ski? Tan cute, tan bonito. Entonces, dejaré debajo de este video algunos de los videos del año anterior donde les hice estas manualidades para que tengan fácil acceso. Los búhos que no me faltan. Yo creo que esta va ahí a donación. Esta la voy a hacer. Tengo un oso. Bueno, nada rojo. Esta sí la voy a sacar. Y ya tengo aquí las cosas que voy a estar utilizando y también las que tengo que transformar primero. Por ejemplo, tengo que pintar el letrero. A este también le voy a dar una transformación. Al trineo del año anterior lo voy a pintar en la parte de rojo, en negro o en blanco. No sé todavía. Tengo así como lo que están pendientes de pintura. Aquí tengo los accesorios que compré hace poco en el Dollar Tree, lo que he sacado también de las cajas. Y los que van más con el tema de este año. Entonces, aquí también tengo el arbolito. ¿Se acuerdan este que les mostré de mis compras en el Goodwill no hace mucho? Por $1.99. Y aquí incluso tengo cosas que compré hace mucho tiempo cuando pasó la Navidad. Y también se acuerdan de la corona para mi puerta. La usaré igual este año. Esto es excelente porque a veces hasta ni nos recordamos algunas cosas que ya guardamos hace casi un año. Ya que sabes lo que tienes en casa y sabes los precios de lo que te gusta, entonces ahora sí te puedes ir a comprar ese detalle o esos accesorios para tu arbolito, para tu decoración. Yo recientemente he comprado algunas cosas en algunas tiendas. Y en vez de hacer un video así como de Jaúl, de compra navideña, quiero hacerlo todo así en este video. Porque es como más inspirador y tiene mucha información para ustedes empezar a motivarse a decorar. Si es que ya algunas de ustedes no han empezado. Un video más compacto y completo con todas las cosas que tenemos que hacer antes de. Entonces les enseño lo que compré porque vi ya lo que me faltaba y así es más fácil para mí determinar qué cosa puedo comprar. Compré estas velas doradas. Una belleza. Ya que tengo muchos candelabros. Y también este es un complemento a la paleta de color que voy a utilizar. Un color precioso. Tiene una mezcla de un color así como cobrizo, bronce. Casi este es como morado, berenjena, precioso. Mi paleta de color es una mezcla de... Yo la llamo como una paleta orgánica porque tiene el verde, of course, mis plantas, cómo dejarla. Por eso me compré también estos dos arbolitos para complementar ya con unos blancos que vi que tengo. Mi paleta va a tener blanco, beige, verde, del pink blush, o sea el rosado pálido o rosado viejo. Así que me compré también estas esferas que no tenía en este color con una combinación así como de un cobre pastel diría yo porque es como una degradación. Recuerden que podemos utilizar los colores de nuestras paletas en tonos degradados y es preciosísima. Se ve más completo como que enfrascarnos en un solo color. Por ejemplo, si vas a hacerlo en azul como que todo sea azul royal o azul navy, royal blue, como que es mejor hacerlo así como en una pequeña degradación. Como que tenga un poquito de azul turquesa, un poquito como de azul verdoso, grisáceo y también el azul se ven preciosísimos sobre todo en los arbolitos. Y entonces también hablando del arbolito me compré estas preciosas flores de pascuas. Miren que belleza. Tiene ese terminado en terciopelo y el brillito que nunca debe faltar en navidad. Entonces, lo voy a demostrarles ya como voy hasta ahora. El siguiente paso es, para mí, es primera vez que lo hago así como ustedes siempre. Lo armo y lo decoro el mismo día y hago un video. Pero en esta ocasión, como es un arbolito diferente, es artificial, ya le tengo su espacio, lo voy a armar. En este video no lo voy a decorar. Para él voy a hacer otro video especial para decorarlo como más con calma. Esta tip, nunca monten su arbolito con pantalones negros. Sobre todo si los arbolitos tienen así como el efecto de nevado, el vlog, me voy a cambiar. Y la última recomendación, pero no la menos importante, es vamos a ir sacando ya de la cocina las tacitas, detalles, decoraciones que podemos ya ir pensando cómo ubicarlas. Porque para mí, la cocina es, yo creo que, la protagonista de las navidades. Obvio, ¿verdad? La comida. Y la sala por igual, aunque para mí la navidad debe de celebrarse en cada rincón del hogar. Espero que este video les haya dejado muchas inspiraciones, motivaciones e información para ustedes ahora empezar. Si es que todavía no han empezado a decorar, espero que tomen ideas de este video. Y a las que ya han empezado, que yo sé que hay varias por ahí, porque me han compartido ya fotos de esos arbolitos que están preciosos, dichos ya de paso. Déjenme saber los colores que están utilizando, me encanta también saber de ustedes. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Bye, bye. Hasta entonces. Bye. Chao, chao.